Y en este momento, en esta noche, nos encontramos con Floyd, el pintor Floyd. Floyd, cuéntanos un poco qué es lo que está sucediendo, un look que siempre te caracteriza. Bueno, estoy bien contento de estar aquí. Esto es como la segunda o la tercera vez que este barco rompe las expectativas en Miami. Un barco inmenso de 90 millones de dólares que ha acogido a muchos artistas de Miami. Y en sus varias dimensiones y varios pisos ha hecho grandes exposiciones. Entonces, aquí hay varios artistas y yo estoy aquí apoyando a todos. Mi obra no está aquí, pero estoy apoyando a todos ellos y dándole un toque de energía a este barco.